Bien amigas, ya estamos en el tercer circuito de la parte inferior, en esta ocasión vamos a comenzar a combinar lo que es pliometría con ejercicios de fuerza en máquina y ejercicio cardiovascular. Vamos a comenzar con saltos, saltos pliométricos, vamos a realizar 15 ejecuciones, hacemos la sentadilla, saltamos y cuida mucho en amortiguar la caída, cayendo con punta luego talón y así amortiguando mejor la caída para evitar una lesión en sus rodillas. Bajamos solamente a 90 grados y de nuevo hacemos el salto. Después ya vamos a trabajar lo que son desplantes caminando, desplantes con mancuerna caminando, igual toma una mancuerna que puede realizar 15 repeticiones de ida caminando, 15 pasos otra vez de regreso, pero aquí es muy importante mantener tu espalda recta, no sobrepasar tu punta de tu rodilla sobre tu punta del pie y al mismo tiempo realizar 90 grados entre tu femoral y tu pantorrilla. Posiblemente vamos a trabajar abducción de cadera para darle énfasis a lo que son los abductores de la cadera, parte un poquito externa del glúteo, tu espalda bien recargada en el banco, muchos tienden a irse más adelante del banco, es mejor trabajarlo bien recargada, espalda recta, bien recargar tu espalda en el banco y abrir lo más que puedas y recuerda hacerlo con un peso donde te permite analizar las 15 repeticiones. Posteriormente debiamos trabajar lo que es la caminadora, igual 2 minutos de trote y completamos nuestro circuito de 4 ejercicios. Bueno amigos, estamos aquí, fue la rutina de pierna, en el interior seguimos DNA, evoluciona. Y terminamos acá. Conoco en nuestro camino, funcionamos powerfullawando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!